qué tal compañeros, aquí tengo puesto el TG100 que me ha enviado en el ultimo pez de mi tiro esta es su llave, y vamos a echarle una ganzuadita a ver que tal lo he abierto antes, me he llevado como media hora o algo así se me ha movido un poquito ha dado un avance muy bueno ha sido colocar el interactivo de arriba seguramente ya podré podré cambiar de lado el problema es que yo tengo que darle la vuelta al cilindro porque a ver si lo enfoca a ver como antes esto se ha quedado un poco como desenfogado, pero bueno, da igual ahora hay que cogerlo de aquí lo hago con el tensor porque no tengo otro si veo lo que hago porque lo que no se puede hacer es tocar los pernos con el tensor del lado derecho porque entonces si que me abre seguro yo creo que lo tengo bien cogido ahí ahora ahora lo veremos ya que lo tengo que hacer es que lo tengo que hacer sí en un poquito un poco así a ver y ahí está abierto y ahí está abierto